¡Ay, Lucila! ¿Qué parte decía? La parte de... ¡Lucila! Sí, ya sé qué parte. ¡Lucila! ¡Lucila! ¡Qué bajón estás en la loma del otro! ¡Cristian y quizá nos ardemos por fotos! ¿Qué va a ser? ¿Quién va a ser? Los alfajorcitos de Maicena, ¿quién los va a ser? La torta y el alfajor. ¡Feliz cumpleaños, Lucila! ¡Feliz cumpleaños, Sardilla! ¡Feliz cumpleaños, Cabezota! ¡Qué bien que estás! ¡Qué bien que estás! ¡Qué bien que estás, Lucila! Te amo, te amo profundamente. No sé si las palabras son exactamente las que necesitabas escuchar. Pero este pequeño video es para desearte el mejor, el más feliz y el más dichoso de todos tus cumpleaños. ¡Te amo! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, Lucila! No, no, just kidding. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¿Cómo se dice en Alemania? ¡Ales Gubliez! ¡Feliz cumpleaños, Sardilla! ¡Feliz cumpleaños, Sardilla! Estamos haciendo una torta de chocolate con dulce de leche. ¡Feliz cumpleaños, Sardilla! ¡Feliz cumpleaños, Sardilla! Hola, Luli. ¡Feliz cumpleaños, Sardilla! 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 Ahora voy a invitar a toda... a toda una orquesta. Porque creo que es momento... es momento de empezar... de empezar a cantar. ¡Feliz cumpleaños, Lucila! ¡Te extraño tanto! ¡Te extraño vivir juntos! Estoy tan feliz que tuvimos la oportunidad de estar juntos y conocerse. y no puedo esperar a verte nuevamente. Espero que tengas un buen día. ¡Mua! ¡Pero con gana, Tolante! Lucila, ¿cómo andas? ¡Vamola, pibe! Hay días muy especiales para gente como vos, muy especial. Por lo tanto, no es fácil transmitirte todos los deseos y sentimientos que uno siente y quiere esterilizar a esa persona. No obstante ello, y tratando de no ser banal y esquematizados los deseos, pienso que solo Dios puede brindarte la felicidad, el cariño y la buena onda. Bueno, no estoy segura si debería hacer este video en español o en inglés, pero, por lo tanto, no importa la lengua. Todas estas personas alrededor del mundo quieren decirte ¡Feliz cumpleaños! Porque no importa si es en español, en inglés, en portugués, en japonés, todas estas personas te amamos un montón y te queremos desear un muy, 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 muy feliz cumpleaños, lleno de besos y abrazos, así como nos gusta a nosotras, y pedí los tres deseos que seguro se te van a cumplir. Te quiero mucho, Rubia, te mando un beso. Gracias.